¿Qué es la reforma de la ley del aborto? Es un acto de violencia contra todas las mujeres y contra el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos, su vida y su salud. Entendemos que esta es una ley al servicio de las élites religiosas del Estado español y así queremos expresar hoy aquí nuestro máximo rechazo. Por otro lado, queríamos informar que vamos a presentar una serie de iniciativas en todas las instituciones en las que estamos con tres objetivos. Tratar de alcanzar el mayor acuerdo posible en contra de esta ley, de esta ley tanterretrógrada. Y por otro lado, queremos que hay que dar un paso más. Instar a las instituciones también, en el marco de sus competencias, tratar de encontrar fórmulas alternativas y estrategias para garantizar una cobertura legal y sanitaria de las mujeres que decidan practicar el aborto. Es decir, buscar alternativas y estrategias para que el derecho al aborto libre y gratuito en Euskal Herria sea posible. Por otro lado, también queríamos poner en valor al movimiento feminista y llamar a la ciudadanía a resistir y participar en las movilizaciones para tratar de detener este enésimo intento de tutelar nuestros cuerpos y nuestras vidas.